Bueno, sí, es un encuentro que es la primer fecha, ¿no es cierto?, en la cual los 12 equipos de la Liga se están enfrentando. Son dos partidos por equipo que, bueno, se está disputando desde la mañana hasta aproximadamente las 3, las 4 de la tarde. Bueno, ¿y cómo se va desarrollando? ¿Cómo vas viendo, bueno, la participación de cada equipo? Fuera de que ustedes ya tuvieron partidos, pero bueno, ¿cómo se va desarrollando? Bueno, sí, nosotros tuvimos un partido, si bien llegamos en el horario de partido, no pudimos ver mucho, más que el partido nuestro. Después del partido, bueno, tuvimos una reunión que recién terminó, una reunión de delegados, en la cual, bueno, se termina de fijar ciertas cosas que se van a modificar, o las posibilidades de cambio, fechas que han quedado por ahí en el aire que se pueden llegar a cubrir con alguna localidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, son distintas cosas que van pasando en este inicio de la temporada. Sos nuevo en esta etapa, Willy, hablamos fuera de aire, hace un mes, ¿ya le hiciste alguna vez a entrenador de volei antes o no? No, no, es la primera vez como entrenador de volei, así que, bueno, es una nueva experiencia que estoy incursionando, ¿no es cierto? Bueno, Willy, felicitaciones y gracias. Bueno, gracias a vos, Totó. Bueno, estamos con el vicepresidente de la liga de volei femenino, aquí con Gervasoni, bueno, bienvenido, y bueno, comenzando, ¿no?, esta etapa en este año. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, sí, el calendario le dio la primera fecha a la gente de tromba, perdón, a las topadoras de vaso, así que estamos visitando otra vez. He venido varias veces con el volei de Mansilla y hoy me toca con la chica del maxi-volei femenino, así que un gusto acá y desarrollando la primera fecha. Bueno, ¿y cómo va el desarrollo? ¿Cómo ha visto los equipos? ¿Cómo ha visto la calidad de juego? Bueno, seguramente que hay gente nueva, gente que ya conoce. El desarrollo viene bien, como estaba programado, y estamos viendo, a ver, tengo que aclarar que nosotros en Mansilla el año pasado no jugamos. Nos tomamos un año sabático y, bueno, nos hemos encontrado con la sorpresa, sí, que hay equipos nuevos. Si bien teníamos los nombres, pero nunca los habíamos visto y hemos visto o estamos observando que hay equipos que han reforzado su plantel, así que creo que este año va a haber un nivel un poco más alto que el año pasado, así que por el bien de los dos equipos que conformamos la liga, esto va a ser un progreso para nosotros. Bueno, ¿y cómo sigue la fecha? ¿En qué otro lugar? Nosotros tenemos la costumbre de que en todas las fechas hacemos reuniones para ir modificando o poniéndonos de acuerdo en algunas cuestiones. La próxima fecha, el 15 de abril, y se hace en la ciudad de Villahuay. Hoy, uno de los puntos importantes que teníamos para definir era la permanencia dentro de la liga del equipo de Novo Ya, que estaba con unos problemas organizativos. Entonces, fue una de las reuniones porque no queríamos quedarnos con 11 equipos, sino que queríamos seguir con 12. Si bien hay una lista de espera de dos equipos de Guayaguaychú, por las dudas, se le ha dado el plazo de una semana más al equipo de Novo Ya para que regularice su situación y nos comunique en forma definitiva si sigue, si continúa con nosotros o deja después de la primera fecha. Bien, bueno, muchísimas gracias por toda la información y nuevamente bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes y mucha salud a la gente de Basu. ¡Suscríbete al canal! I ain't your mama I ain't gon' do your laundry I ain't your mama I ain't your mama Boy, I ain't your mama When you gon' get your life together I ain't your mama No, oh, oh, oh I ain't your mama, no I ain't your mama, no Wake up, rise and shine Oh, yeah, yeah, yeah Let's get to work on time Oh, yeah, yeah, yeah No more playing video games Oh, yeah, yeah, yeah Things are about to change Round and round We used to be crazy in love Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? Cause I'm too good for that I'm too good for that Just remember that Hey I ain't gon' be cooking all day I ain't your mama I ain't gon' do your laundry I ain't your mama I ain't your mama Boy, I ain't your mama When you gon' get your life together I ain't your mama No, oh, oh, oh I ain't your mama, no Oh, 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 oh I ain't your mama, no, oh, oh I ain't your mama, no, oh, oh No, 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 no Lucky to have these curves, oh yeah, yeah, yeah Stop getting on my nerves, oh yeah, yeah, yeah You still tryna ride this train, oh yeah, yeah, yeah And some things have gotta change, well, yeah, yeah We used to be crazy in love Can't we go back to how it was? When did you get too comfortable? I'm too good for that, I'm too good for that Just remember that I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama I ain't your mama, boy, I ain't your mama When you gon' get your life together, I ain't your mama No, oh 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!